¿Qué puedo hacer para olvidarte? ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. Estamos recordando a uno de los mejores cantantes mexicanos, especializado en el género grupero. El amor que dijiste una vez que sentías dormir. La vida y el triste final de José Manuel Zamacona. Zamacona quien toda su vida luchó contra la discapacidad física, también sufrió la discriminación y las burlas en su infancia. Tenía un poco más de 40 años de carrera artística, había colaborado con grandes figuras del espectáculo, entre ellas, Marco Antonio Solís, Monlefert, Sergio Gómez, entre otros. ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Lo nuestro fue más blanco que la nieve. Hoy se cumple un año de su fallecimiento. La noticia llenó de tristeza a sus seguidores. Murió ayer el cantante José Manuel Zamacona. José Manuel Zamacona era el líder de los Yonix que son originarios de San Luis San Pedro, Guerrero. Su principio fue en el Centro Social, Diana, de San Luis San Pedro, Guerrero, propiedad de la señora Raquel Catalán, quien en ese entonces les compró los primeros aparatos para que sus hijos Joaquín, Johnny y Bruno Ibar, fundadores de los Yonix, empezaran a tocar música pop tropical y baladas. Después se trasladaron al puerto de Acapulco, donde comenzó su carrera de manera profesional. Su música se hizo muy popular entre los hispanos estadounidenses en ciudades como Los Ángeles, San José, California, Fénix, Arizona, y El Paso, Texas. Tenían una serie de álbumes número uno en las listas regionales Billboard de México en la década de 1980 y han continuado para disfrutar de éxitos que han trascendido en el mercado estadounidense. Han publicado un disco casi cada año y desde entonces formaron su sociedad entre los cuatro, Johnny, Joaquín, Bruno Ibar Catalán y el popular José Manuel Zamacona. La mezcla de los Yonix de música tropical con baladas suaves les ha hecho merecedores de varios éxitos a lo largo de su carrera, incluyendo Soy Yo, Palabras Tristes y Rosas Blancas. En 1992 tuvieron un repunte al interpretar el tema, Pero te vas a arrepentir, con Marco Antonio Solís, del también grupo y rival en popularidad Los Bukis. El 27 de mayo se dio a conocer en diversos portales que según comunicado oficial, el cantante decidió ser internado como medida preventiva, su familia pidió oraciones. Fue por medio de un comunicado que la familia Zamacona Chavarría informó sobre el estado de salud del intérprete nacido en el estado de Guerrero. Si bien en el mensaje no dieron más detalles sobre su salud, según Televisa Prensa, la oficina de Zamacona informó que padece COVID y aunque no es grave en este momento, él prefirió acudir al hospital como medida preventiva para atenderse. El hijo del intérprete de temas de balada tropical como Pero te vas a arrepentir, inolvidable amor y palabras tristes escribió en sus redes sociales tras darse a conocer la noticia. Sé que pronto mi papi saldrá de toda enfermedad y que el Señor lo sanará, todavía nos faltan muchos proyectos, mi tigre. Como respuesta a la lamentable noticia, otras agrupaciones del mismo género compartieron en redes sociales sus buenos deseos por la recuperación del artista, Dios está contigo, amigo José Manuel Zamacona, los que integramos esta agrupación te deseamos una pronto recuperación y te enviamos un fuerte abrazo, se lee en el comentario de la banda Los Mendíbil. Por su parte los Mier esternaron, Dios contigo, amigo José Manuel Zamacona a nombre de los Mier nos unimos en oración para que recuperes tu salud y tengas pronta recuperación, un fuerte abrazo amigo, mucha fuerza, y de igual manera se pronunció el grupo Campeche Show. No ha sido fácil, ha sido muy difícil desde mis inicios, me tocó pasar por incredulidades, me ha tocado pasar por bullying, pero realmente fue muy complicado en mis inicios, porque yo siempre tuve fe, y a veces esa fe te la lastiman, contó entonces. José Manuel Zamacona fue un cantante de música pop, tropical y balada romántica conocido como género grupero en México. Fue diagnosticado con poliomielitis a los dos años de edad. De niño sufría al ver que no era capaz de participar en un desfile como todos los demás niños. No podía ir a un desfile, o sea, con mis compañeros, yo veía pasar por frente de la casa de mis abuelos, pues a todos mis compañeros desvilando, ¿no? Un 5 de mayo, un 20 de noviembre, que era cuando se hacían los desfiles en mi pueblo, no podía estar con ellos, ¿no? No podía verdaderamente yo hacer lo que me hubiera gustado participar en esos eventos especiales, ¿no? Siempre tenía miedo de acercarse al género femenino por las inseguridades que la enfermedad le dejó. Yo para poder acercarme con una mujer, o sea, era lo más difícil, era lo más difícil porque yo me preguntaba, ¿qué le voy a decir? O sea, ¿cómo empiezo una plática, no? Entonces cuando una niña se me acercaba, me ponía nervioso, porque no sabía qué contestar, no sabía qué decir. Las frustraciones personales lo llevaron a sobresalir en su talento, el canto. Cuando yo estaba en primer año, pues empecé a pedir que me dejaran cantar, en la hora social que teníamos, ¿no? Su ídolo era Javier Solís y cantaba canciones de él. Este, yo cantaba, cantaba canciones de Javier Solís, y este, y así cuando, cuando le tocaba a mi grupo, pues cantaba. Me sentía muy importante, y sobre todo, que todos mis compañeros de toda la escuela, de toda la escuela. Él pensó que por su situación física su madre lo había abandonado, se sentía culpable del divorcio de sus padres, él pensó que su mamá lo había dejado por su discapacidad física. Yo tenía la necesidad de ver a mi madre, de platicar con mi madre, este, no estaba falto de cariño, pero tenía la necesidad de conocer a mi madre, a la persona que me trajo al mundo. Tenía la necesidad de conocer a su madre. Supo que su madre tenía un puesto en el mercado y la fue a buscar al lugar donde ella vendía fruta y verduras. Tenía miedo de decirle a su abuela de que había ido a buscar a su madre. Y fue cuando la empecé a buscar, sentía la necesidad de ir a verla, de abrazarla, de darle un beso y decirle a que la quería. Porque si la quería, esa vez que la fui a buscar, no estaba, estaba enferma y estaba otra, otra, otra muchacha, una señora que le ayudaba ahí. Y me dijo, tu mamá no, tu mamá no, no está, está enferma. La abuela le cuestionó si le faltaba algo y le dijo que sí. Y su abuela mandó a buscar a su mamá, para que la conociera. Dijo, ¿fuiste a buscar a tu mamá? Y me puse nervioso, ¿no? Le digo, no, se fuiste. Cuenta que le pidió perdón por el hecho de que no quería saber nada de ella. ¿Por qué a él le habían dicho que ella lo había dejado por su enfermedad? Su mamá le dijo que cuando saliera de la escuela que fuera a comer a su puesto en el mercado. Eh, porque antes yo no quería saber nada de ella. Porque a mí me manejaron que me había abandonado por mi enfermedad y que no me quería, que por eso me había dejado. Cuando me abrazó, me dijo, ¿no? ¿Cómo consideras que yo no te voy a querer? Si yo te tuve, yo te, a mí me doliste. Eres mi hijo. Este, la abracé y le dije que la quería mucho. De acuerdo que me regaló un peso. Yo le dije que no, que yo no quería dinero. Motivado por el cariño de su madre, José Manuel afirmó su deseo de ser cantante. Participó en cuanto festival escolar se organizaba. Su primer grupo se llamó Los Estudiantes, debido a que todos eran estudiantes, una persona de nombre Juan Sánchez les compró los aparatos para tocar. Como todos éramos estudiantes, le pusimos Los Estudiantes. Nos patrocinó. Nos patrocinó, nos compró una, una bocina de esas de que usan en los pueblos, una, una bocina, una trompeta así que anuncia, ¿no? Y un aparato así donde conectábamos las guitarras y una batería. Se volvieron muy populares y los empezaron a contratar para fiestas particulares. Esto molestó a Juan Sánchez, quien los despidió y les quitó los instrumentos. Cuando nos salimos de ese lugar, este, pues él como que no le pareció mucho, ¿no? Y este, pues nos quitó los instrumentos. Pero los contrataron para cantar en un restaurante todos los domingos, que es cuando llegaba más gente al lugar. Les empezaron a salir contratos y se fueron a vivir a Acapulco. El dueño del lugar nos dijo, no quisieran venir a cantar todos los domingos, que es cuando viene más gente. Hoy mucha gente, ya nos empezaron a salir contratos que para los lugares de ahí del municipio. Pero se separaron porque no fue fácil al principio. No había paragastos y cada quien tomó su rumbo. De hecho nos venimos a vivir a Acapulco. Y aquí fue donde el grupo se separó. Nos regresamos cada quien por su lado. Pero allí conoció al ingeniero Falcón, quien quedó impresionado con Zamacona cuando fueron a tocar al cumpleaños de su esposa. El ingeniero lo contrató como dibujante. Este trabajo le dejaba para vivir, pero no era lo que él buscaba. Me llevó al departamento de dibujo. ¿Sabes dibujar? Pues lo de la escuela. Ya me enseñó una hoja. Dice, ¿podrías hacer un croquis? Sí, claro. Ok. Era un croquis. Era un cuadro nada más. Y poner norte, sur, este y oeste. El cuadro era el terreno de Cuex Colonia. Pero con el tiempo conoció a nuevos amigos, entre ellos Johnny Aibere, quien con el tiempo fue su compadre al bautizar a su hijo, José Manuel Zamacona Jr., con quien formó un cesteto al que llamaron la amistad. El grupo tuvo que cambiar su nombre debido a que ya existía un grupo en Acapulco con ese nombre. Por su gerencia de su director se llamaron los Yonix, por el nombre del baterista, quien se llamaba Johnny Ibarra. ¿Qué no se llaman los Yonix? Así como se llamaba el baterista, Johnny. Los Yonix vienen de mi nombre, Johnny. Después, si no, que siempre no, Johnny, porque hay, creo que un problema todavía existen o existen todavía los Yonix, y mejor se van a llamar los Yonix. Y así eso es prácticamente. Y el logo, a mí me gustó adornarlo con algo. Y yo hice muchos dibujos sobre el logo de los Yonix, una águila, me acuerdo muy bien. En 1975, Johnny Ibarra decidió acudir ante el derecho de autor a registrar a los Yonix, e incluyó a José Manuel Zamacona como copropietario. Años después, esto traería un conflicto. José Manuel Zamacona se convirtió en propietario del 50% del grupo, sin decirle. Él ni siquiera se enteró, pero yo lo puse a él y a mí. Porque Joaquín y Bruno tuvieron que salir por causa de enfermedad. Pero José Manuel lo sabía, y que me lo muestre José Manuel, si él tiene una original donde ha ido a pagar lo de él. Y te lo digo sinceramente, yo fui el que le dije, pongan a los dos. Yo pude haberme puesto a mí solo. En 1979, el tema Soy Yo los puso en la cima de la popularidad. Los escuchó el representante de Rigo Tobar y los empezó a llevar a los bailes de Rigo. Los tumultos provocaron situaciones delicadas, como cuando en Michoacán un hombre alcoholizado quería que lo complacieron por tercera vez y los amenazó con una pistola. Nos empezaron a hacer contratos para ir a diferentes partes. Justamente cuando empezamos a salir, nos escuchó tocar un señor que me representaba a Rigo Tobar. Y nos llevó a varios conciertos, la verdad, acompañando a Rigo Tobar. En 1983, los asaltaron a punta de pistola. Después de una actuación, el asaltante quería que le entregaran el dinero de la actuación. Y no les quedó otra que entregar el dinero. Después de la actuación, nos salieron al camino unos asaltantes. Eran dos, subieron dos. Uno tenía amenazado el chofer y el otro se fue hacia atrás. Entonces, José Manuel se quedó acostado y entonces el tipo este con la pistola le apuntaba aquí en la cara tratando, no sé, de meter el cañón de la pistola en la boca de José Manuel. Pidiéndole pues que entregar el dinero. No quedó otra más que entregar el dinero de la tocada. Fue criado por su abuela Agustina Soto Catalán. Cuando muere su abuelita fue el dolor más profundo que había sufrido. Sintió la muerte de su abuela, que para él era su madre. Cuando muere mi abuelita, prácticamente era el primer dolor que yo sentía. Que yo sentía profundo porque para mí se estaba muriendo mi madre. Una extraña sensación lo hizo sentir que su abuela se despidió de él. Yo me acuerdo que iba manejando mi carro. Yo sentí como cuando te empujan, te ponen las manos en el pecho y te empujan. Me dice mi esposa, ¿qué te pasó? Yo no lo sé. Yo sentí algo pesado en el pecho y sentí que como que alguien me había empujado. De una cosa sí estoy seguro de que sí se despidió de mí. De esa manera, en un momento que yo dejó de existir, fue y me tocó. Tras la muerte de su abuela, Zamacona empezó a cambiar su carácter, introvertido y soberbio. Derrochando el dinero que ganaba. Él, la verdad, se divertía, como dicen. Él, como tenía un dicho, de esta manera, no nos vamos a llevar nada. El 19 de septiembre de 1985, tenía una presentación en el programa Hoy Mismo, con Guillermo Ochoa. Ese día Zamacona se hospedaba en el Hotel Versalles de la Ciudad de México. Ese día a las 7 de la mañana un terremoto derrumbó el hotel. Zamacona sobrevivió. El techo me quedó a centímetros de mi cuerpo. Yo hasta le metí la mano porque, pues, para detenerlo supuestamente, ¿no? Yo empujaba y sentía que lo levantaba, pero pues era el colchón que se sumía, ¿no? Pero esto fue solo el principio de la ruptura y separación de los Yonics, por los gastos excesivos de su vocalista. Zamacona debía 100 mil dólares y Yoni respondió por él. Fueron con un banquero quien les prestó el dinero y Yoni hipotecó todas sus propiedades. Fuimos con unos banqueros y un banquero que, gerente, dice Yoni, si tú respondes por el dinero, yo sí te lo presto a ti, pero él no. Yo hipotequé todas mis propiedades. Ya habíamos terminado de pagar una cosa y viene la otra y lo terminamos. Pero más adelante un nuevo problema afectaría la permanencia del grupo. La relación entre ellos empezó a ser más tensa. Aibar, al ser el director del grupo, mantenía una disciplina a la que Zamacona y otros integrantes no lograron adaptarse. Había muchas discusiones entre José Manuel y Yoni. Pero entre José Manuel y Yoni, pues las cosas ya no iban bien. Sí, discutían seguido, seguido. A esto se agregan los desplantes que le hacía Yoni, haciéndolo sentir mal. Yo sentía que me estaba haciendo daño, o sea, porque no estaban valorando mi trabajo, no estaban valorando, o sea, todo el corazón que yo puse en esto. Ambos formaron sus grupos y después ambos se demandaron. Después Hacienda les embargó sus sueldos por cinco años. Se vino, se vino la revisión, encontraron muchas anomalías, la verdad, porque pues es obvio. En esos años vivía en una bodega. No me da vergüenza decirlo, yo estuve durmiendo en una bodega con mi familia. Habían acordado con Yoni a repartirse los bienes de los Yonics de manera pacífica. Pero José Manuel se llevó un camión y un autobús sin autorización. José Manuel Zamacona es originario de San Luis de la Loma, Guerrero. ¿Cómo nos arreglamos? Pero él, José Manuel Zamacona, se robó el camión, un autobús y un tráiler. El segundo éxito fue Palabras tristes de la composición de Marco Antonio Solís. Grabó Palabras tristes con Mone Ferd. Te vas a arrepentir con Edith Márquez. José Manuel Zamacona falleció el 4 de julio del 2021 a consecuencia del COVID-19, después de haber estado hospitalizado por varios días. Gracias amigos por ver este video hasta el final. Espero y el video haya sido de su agrado y si les gustó, no olviden dejarnos un like, suscribirse y activar la campanita, pues como saben, eso nos ayuda a seguir subiendo más y mejor contenido. Hasta la próxima.